También, entonces, por respeto también al tiempo y de que imagino que después pueden haber otros compromisos, podríamos iniciar ahora y como ya el profesor Sergio Godoy está listo y es el primero, el doctorado en comunicación, podríamos comenzar con su presentación. E inicialmente, el doctorado tiene un videíto que nos quiere compartir, entonces voy a reproducirlo para que podamos verlo, escuchar. El video se produjo a propósito de los 10 años que cumplió el doctorado. Fue el primero en comunicaciones y bueno en el país. Solo les pediría, verdad, que si pueden mantener los micrófonos apagados mientras están corriendo para que no haya ninguna interferencia. ¿Se ve? Hace 10 años comenzamos el desafío de cambiar el mundo académico de las comunicaciones. Recorrimos el mundo buscando inspiración para crear un programa único, que fuera estimulante y que representara un desafío para futuros investigadores. Las comunicaciones están presentes en todas las facetas de la vida humana y tenemos que comprender eso. También cuantificamos nosotros, hace algunos años atrás, y fue un argumento muy importante para justificar la creación del doctorado aquí en la Universidad Católica, que en el caso de Chile, el 51% del PIB corresponde a transformar información de un estado a otro. Eso significa que estamos comunicándonos, que no es solamente periodismo, no es solamente lo que hacen los medios de comunicación tradicional, ni siquiera es todo lo que hacen las plataformas digitales, los medios sociales. Es mucho más que eso. Llevamos una década formando doctores con los niveles más altos de excelencia, en una facultad que se encuentra en primera posición a nivel latinoamericano, según el ranking QS, en varias ocasiones. Forjamos investigadores que confían en nuestra visión, en nuestro proyecto, en nosotros, un equipo de académicos de alto nivel y dedicación exclusiva, que acumulan la mayor productividad científica del área en Chile. Estudié el doctorado en Ciencias de Telecomunicación en la Universidad Católica porque, bueno, no solo es la mejor universidad del país y una de las mejores del continente, sino que además se dio la oportunidad de entrar a un programa que tenía una diversidad temática muy grande, a lo que a mí me interesaba, pero sobre todo con una amplitud delgada, metodológica, teórica. Así que en ese sentido fue la mejor decisión. Tiene una propuesta que permite a los estudiantes, a las estudiantes, situarnos en la conversación mundial sobre las comunicaciones. La estructura que me ofreció la escuela, el tiempo para estar ahí, el espacio, la capacidad de diálogo. O sea, yo llevo en mi corazón la experiencia del doctorado. Para mí es una excelente oportunidad, especialmente por la planta docente que ellos tienen. Yo había hecho una revisión de distintos programas de doctorado en Latinoamérica y en otros países de Europa y en ese sentido me quedé muy satisfecha con lo que pude encontrar con la Católica. El doctorado en Ciencias de la Comunicación es conocido por su aporte y productividad científica en el mundo de las comunicaciones, acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. La acreditación es un proceso de certificación de calidad y eso implica que tenemos una promesa de formación coherente, fundada, que corresponde a nivel de estudios doctorales, con recursos, con profesores adecuados, con recursos, instalaciones, respaldo institucional adecuado. Y eso significa que es un proceso seguro y que, digamos, está absolutamente certificado como en su calidad y en su capacidad de entregar formación avanzada. Nuestros estudiantes se unen no solo como parte de una comunidad académica de alto nivel, tanto nacional como internacional, sino también a nivel humano y social. El doctor en Comunicaciones UC investiga, colabora en la formulación de políticas públicas y mejora el ejercicio profesional de las comunicaciones, algo particularmente relevante y actual en nuestro país. Este doctorado, este programa en especial, tiene para mí el gran valor de que acoge múltiples temas relacionados con el mundo de las comunicaciones. Una variedad de temas infinitos que el doctorado te permite soñar, desarrollar y además buscar respuestas a problemáticas actuales de nuestra sociedad. Creo que es importante tener un doctorado en Comunicaciones en particular porque hay muchos doctorados o hay muchas disciplinas que hablan sobre las comunicaciones y creo que los y las comunicadores y comunicadoras tenemos una voz que decir, tenemos cosas que decir desde nuestra propia disciplina. Te impone y uno se autoimpone una responsabilidad de crear conocimiento en comunicaciones. Comunicaciones es un área que generalmente está al alero de otras. Sin embargo, me parece que la comunicación per se tiene un valor, digamos, y el doctorado así lo refrenda. En 10 años nos hemos convertido en una parte fundamental de la investigación en el campo de las comunicaciones. Somos parte del mundo académico. Somos parte de la realidad comunicacional. Somos el doctorado en Ciencias de la Comunicación UC. Bueno, con eso yo le cedo la palabra al profesor Sergio Godoy, ¿verdad? Para que él pueda plantear mayor detalle sobre el programa y les invito a los participantes que puedan ir dejando sus preguntas en el chat y al final de las tres ponencias vamos a dar el tiempo para que éstas se respondan. Profesor Sergio. Muchas gracias. Ah, me tienes que dejar compartir la pantalla. Daniel K. Clif ahora. Te dejé. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y les voy a brevemente contar un poco sobre nuestro doctorado, aquellos que estén interesados en él. Ya vimos el video. Voy a hacer una breve referencia a la importancia de las comunicaciones que no siempre es tan obvia. Y más después, concretamente, en qué consiste el programa, en su objetivo, perfil de egreso, plan de estudio, línea de investigación, algunas características del claustro y algunos ejemplos de tesis para que vean un poco de qué se trata el trabajo que se ha hecho. Después, espacio para preguntas quedará acumulado. Bueno, con respecto a la pandemia, yo diría que la importancia de las comunicaciones se demuestra que, por ejemplo, aquí hay una revista académica donde efectivamente anticipaba que iba a ocurrir esta pandemia. Sin embargo, había sido publicado en 2007 y nadie le hizo caso. O sea, ¿qué pasó que los tomadores de decisiones a nivel mundial, existiendo la información, no tomaron las debidas precauciones? Ese es un ejemplo de un problema contemporáneo multidisciplinario con aspectos comunicacionales sumamente importantes y que quedó también en evidencia durante la pandemia con respecto a aquellas gentes, por ejemplo, presidentes que decían que la enfermedad no existía, movimientos antivacunas, gente que pensaba que era una conspiración y que era una enfermedad imaginaria, etc. Lo que decía en el video también, hace un tiempo atrás también hicimos una investigación con respecto al tratando de medir la economía, la información consistente en todos aquellos sectores de la actividad económica que tenían que ver con transformar información de un estado a otro y no solamente analizamos aquellos rubros en que esto ocurre, por ejemplo, en educación. Educación es transformar información de un estado a otro, la banca también, las finanzas. Pero también hay componentes dentro de ciertos sectores completos, por ejemplo, el estado, buena parte de la provisión de servicios del estado es pura información. Y esto en el fondo representa que Chile, por lo menos, cuando la última investigación, el último dato que teníamos del 2003 ya era más de la mitad de la economía y otros países más avanzados como Estados Unidos, Corea del Sur estaban más por encima. Entonces, si bien esto es una definición bastante amplia de comunicaciones porque hay todo tipo de actividades vinculadas a esto, por ejemplo, también en la administración de salud tiene que ver con esto. En todas ellas hay actores humanos que intercambian información, significado. Entonces, la verdad, las comunicaciones es una actividad tan esencial del ser humano que trasciende mucho, mucho la acepción convencional de periodismo y medios de comunicación solamente. También está el tema de las plataformas digitales que se han convertido como en la infraestructura donde circulan buena parte de la actividad, digamos, social y de formación incluso de percepciones de realidad. Entonces, el objetivo se dijo nosotros queremos formar personas que investiguen que creen conocimiento nuevo respecto a este gigantesco mundo de las comunicaciones y que tiene, como tiene una dimensión profesional también tiene que desempeñarse en diversos campos tanto teóricos como prácticos. Por ejemplo, una de las personas que ustedes vieron ahí en la decana actual de comunicaciones de la Universidad de Ecoportales y así. En el perfil de egreso tenemos, es consistente con el perfil de egreso de la UC, tiene que ser una persona que investigue a alto nivel, contribuya a conocimiento nuevo, que no tiene por qué ser algo demasiado rimbombante, puede ser algo bien específico y de manera autónoma, tiene que tener capacidad de investigar por su cuenta y aborda entonces problemas comunicacionales con un enfoque interdisciplinario cuando corresponde a muchos fenómenos como lo del COVID requiere también participación de aspectos de ensayo. Y tiene sentido ético, crítico, creativo y nos interesa mucho lo del bien común. Nosotros no creamos gente que investigue para crear el mal, digamos, sino que pensando siempre en sacar lo más positivo de las personas, de la humanidad. Y también puede ayudar en la formulación de políticas públicas o a mejorar el desempeño profesional según el tipo de tesis de que se trate. Eso ocurre en cuenta del alumno. Nosotros, cuando diseñamos este programa, efectivamente nos dimos los mejores ejemplos a nivel mundial. Habían varios colegas que en ese entonces estaban haciendo su doctorado en todo el mundo. Ellos nos dieron información, pero también nosotros visitamos y trajimos a expertos para que nos ayudaran a generar una propuesta lo más sólida y sustentable. Tenemos básicamente cinco ramos mínimos, dos ramos de metodología y tres ramos, por así decirlo, cursos que son seminarios constituyentes de la esencia de este programa. Teoría de la comunicación, sistema de comunicación y narración. Tiene que ver con los contenidos. A todo esto, Anielka, no sé si llegó mi colega Constanza Mujica. Sí, llegó la profesora Constanza. Ah, entonces voy a hacer entonces un... Voy a darle también la palabra a mi colega Constanza Mujica, que ella también, para que ayude a explicar la consecución del resto del programa de estudios. Constanza, ¿quiere comentar algo? No, o sea, solo recuperar que están los seminarios basales. Yo doy uno que se llama Seminario Avanzado de Narración, que tiene como foco esta idea de que las comunicaciones también pasan por construir historias. Y, bueno, también he tenido el placer de guiar a muchos estudiantes en el proceso de conseguir, en el fondo, de dirección de tesis. Nosotros, durante la primera etapa del plan de estudio, los estudiantes se les asigna un tutor. Este tutor los ayuda a orientar sobre cómo es asignado a partir de los temas que manifiestan los estudiantes que están interesados al momento de postular. Y los tutores ayudamos a orientar la toma de cursos adoptativos que sean más pertinentes para el trabajo que pretende hacer el estudiante y ayudarlos después, en el tercer semestre, en el seminario de tesis y el examen de candidatura. Usualmente, ese mismo tutor termina siendo el director de tesis, pero, en el fondo, está contemplado que el estudiante pueda tomar la decisión de cambiar de tema, cambiar de foco. Y es posible, entonces, cambiar, en el fondo, decidir por un director de tesis en el intermedio. ¿Sí? Y en la etapa posterior están los tres cursos de tesis. Están planificados como cursos para asegurar, en el fondo, que el estudiante no se nos pierda en el proceso, que haya un seguimiento de su trabajo. Además, están contempladas las actividades anuales de seguimiento, en las cuales el mismo comité que evaluó la candidatura recibe los avances que está haciendo el estudiante durante el periodo, cosa de que nadie se encuentre con sorpresas al momento del examen de grado. Y eso, ese es un poco el currículum. Una de las cosas que me gusta a mí mucho de nuestro programa es la diversidad de los estudiantes y la diversidad de las temáticas de las cuales nos hemos hecho cargo. El grueso, o sea, un porcentaje importante de nuestros estudiantes no provienen de la disciplina de las comunicaciones como profesión de origen. Y eso permite a nosotros también lograr entender las comunicaciones como una disciplina que no se restringe a los ámbitos profesionales más tradicionales, aunque están todos los periodistas, publicistas, comunicadores estratégicos absolutamente, directores audiovisuales absolutamente bienvenidos, pero también recibimos con todo amor a los diseñadores, historiadores, como se llama, profesores, dentistas. Acabamos de tener una, se acaba de aprobar una tesis doctoral con mucho éxito de una profesional de la odontología. Entonces, es un ambiente donde tratamos de trabajar los problemas de comunicación independientes, donde estos problemas o desafíos vengan en términos profesionales. Así que eso también es una experiencia muy bonita y estamos muy contentos de recibir y asumir los desafíos que nos puedan traer distintos estudiantes. Para también aquellos que conocen un poco el tema de las investigaciones, la primera parte de los estudios, los primeros tres semestres, este seminario de tesis, como por así decirlo, rellenar el formulario de una investigación y el examen de candidatura, esto uno lo hace con el tutor o tutora que le toque, y el examen de candidatura hay una comisión diferente que dice ya, esta propuesta de investigación está, se aprueba. El momento que, si se aprueba esto, la persona queda con la calidad de candidato a doctor, que no es un grado académico, pero sí magíster en ciencia de la comunicación, y viene ahí la etapa de tesis que es el desarrollo del fondo, es decir, el desarrollo de la propuesta de investigación. Y aquí tenemos las líneas de investigación que son bastante amplias. Por supuesto, esta facultad, su formación, el origen es periodismo. Así que hay estudios periodísticos, pero también tecnología digital en el rubro de las comunicaciones. Y toda esta comunicación, cuando digo estratégica, quiere decir que una comunicación intencionada, por mucho que el periodismo también lo sea, pero esta comunicación no periodística, estrategia que puede ser en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la política, de la salud, o también en el rubro de crisis y catástrofes. También industria política asociada, industria media y política asociada, y temas más, si ustedes quieren, más de cultura general, publicidad y consumo también, porque tenemos una carrera de pregrado de publicidad. Y con respecto al plantel de profesores, nosotros tenemos la ciencia de la comunicación, una ciencia relativamente joven, y lo que sí podemos decir es que tenemos el plantel con la mayor productividad y porcentaje de proyectos de la Agencia Nacional de Investigación, ANIT, adjudicado. O sea, tenemos como el 37% de estos proyectos, y la universidad que viene después tiene la mitad, y las demás, qué sé yo, mucho menos. Entonces, esto demuestra también que es un programa bastante maduro. Y aquí tienen algunas tesis de estudiantes. Fíjense que es una relación casi de uno a uno con los profesores. Hay 22 alumnos en este momento vigentes. Acaba de titularse esta odontóloga, Patricia Paulina Humérez, que hizo comunicación médico, odontólogo, paciente pediátrico. Tenemos una cuarta parte de estudiantes extranjeros, entre los egresados y los estudiantes actuales, lo cual le da un frescor, una variedad sumamente interesante al plantel. Es muy interesante el grupo. Se pasa muy bien. O sea, a pesar de que se estudia mucho y se sufre, es un grupo que se quiere mucho. Y ahí están un poco los temas variados de tesis, en distintas, según las líneas de investigación. Y aquí tienen un ejemplo, un alistado de las tesis aprobadas ya. Es decir, si ustedes se fijan desde la comunicación odontólogo, paciente pediátrico, hasta una de las primeras, tenemos un poco más antiguas también, pero para que no nos reventamos. Por ejemplo, la primera era comunicación de gobierno y populismo en América Latina. Y era un análisis del gobierno de Correa en Ecuador. Y aquí hay varias más. Hay de publicidad, en fin, cine peruano. No sé, Costanza, si quisieras comentar algo más al respecto. Yo creo que aquí se refleja bastante bien la diversidad de intereses de nuestros estudiantes. Y aquí también plantear, en fondo, Carolina se encarga de comunicación política, comunicación estratégica. Marcelo es publicista. La Marcela es periodista. Daniel trabaja... No me acuerdo. Pero Nadia... Nadia trabaja temas de patrimonio. James de cine y televisión. Sebastián, publicista, pero desde una perspectiva más legal. Marketing y a la ingeniería comercial un poco. Andrés tiene que ver con periodismo. Erlandsen, comunicación intercultural. Arturo está trabajando... O sea, trabajó temas respecto de música popular chilena y cómo comunica su posición política. Y tenemos otros sobre cómics. Son dos proyectos sobre videojuegos. Tres sobre ficción audiovisual. Así que, de verdad, si hay algo que podemos... Que creo que es un atributo muy bonito es la diversidad de intereses y diversidad temática. Insisto, tenemos dos diseñadores, un historiador, una odontóloga. Y así. Muy diverso y todo muy bonito. Bueno, esa era la presentación que teníamos y, por si acaso, una pregunta que me había llegado antes de esta charla, por Beli, una persona que está interesada, un alumno de nuestro Magistre de Comunicación y Educación, que está por ahí, con respecto a becas. Como estamos acreditados, y lo que sí la acreditación iba a vencer, pero como la ANID está muy atrasada por culpa de la pandemia, la acreditación se ha prorrogado hasta no aviso. Nosotros entregamos todos los antecedentes, pero todavía no puede, digamos, constituirse la visita de los pares evaluadores que revisan el programa y certifican que está bien. Entonces, estamos acreditados y las personas que postulan pueden obtener las becas ANID para estudios de doctorado, que cuando son doctorados en Chile es un poco menos competitivo que tratar de postular a becas en el exterior. Y si uno postula esta, es prerequisito para, si no se obtiene, haber postulado para postular a las becas de la propia universidad, que se llaman las becas de la Vicerrectoría de Investigación. Eso es lo que teníamos de presentación. No sé si hay alguna, si estamos en la hora, Daniel Cabocia. Sí, 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 ya estaríamos en la hora, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar las preguntas para el final y recordarles a los participantes que pueden, digamos, ir dejando sus consultas en el chat para que después las podamos responder y cederíamos, muchísimas gracias, Sergio, si de pronto hay algún correo directo, página web del doctorado que se pueda dejar en el chat, sería excelente y vamos a cederle el espacio a la profesora Ana Sedano, que es del doctorado de Artes, que también nos va a presentar y a profundizar más en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, Daniel Cayá me ha presentado. Soy Ana Sedano, jefa del programa de doctorado en Artes UC, y me va a acompañar en la presentación también el profesor, miembro del claustro doctoral, Daniel Parti, quien fuera también hasta 2019 director de investigación y posgrado de este mismo programa y que actualmente es subdirector académico en la licenciatura en Artes y Humanidades del College UC. Así que vamos en conjunto a presentar. Les doy cordialmente la bienvenida a todos y voy a partir compartiendo pantalla para que veamos la presentación. ¿Pueden ver cierto correctamente la pantalla? Sí, se ve, profesora. Bien. Nuestro doctorado tiene una primera particularidad, ¿cierto? Que forma parte de una facultad y una facultad que es multidisciplinar. Por tanto, tiene menciones en Artes Visuales, Estudios y Prácticas Teatrales y Música. Nuestro doctorado es un doctorado que ya cuenta con 10 años de historia también y que actualmente está acreditado por 5 años hasta 2026 y que promueve como eje central la creación y generación de un espacio de conocimiento de frontera de investigación avanzada en el campo de las artes a través de estas 3 grandes áreas que componen en nuestras unidades académicas. Son proyectos que por una parte tenemos también de desarrollo en torno a investigación teórica y conceptual en cada una de estas disciplinas como también basados en la práctica como investigación. Sello que se ha ido transformando de manera muy relevante en los últimos años en una especie de evaluarte y estandarte dentro del ámbito latinoamericano y chileno por supuesto en relación con estas formas de generación de conocimiento dentro de las artes basados en la práctica. Como lo comenté al inicio es un espacio interdisciplinario multidisciplinario seguro e inclusivo que busca dar espacio precisamente para aquellos investigadores investigadoras que quieren ampliar el horizonte discursivo y epistemológico en el campo de las artes. El objetivo central de nuestro programa es precisamente el desarrollo de innovación en el campo de investigación en las artes visuales musicales y teatrales mediante la generación de este capital humano avanzado que pueda insertarse en una sociedad del conocimiento aportando desde las artes y desde las disciplinas específicas con una mirada que también sea dialógica que esté en diálogo y en relación con todo el espectro de las artes en general. Voy a ir presentando dentro de la de nuestra presentación valga la redundancia algunos proyectos destacados todos los cuales los pueden encontrar en profundidad a través de notas que nosotros tenemos en nuestra página web vamos a dejar al final también los accesos para que puedan visitar nuestra página web la que además ha sido renovada hace muy poquito dando cuenta de cómo estas tres áreas se transforman también en polos de discusión dentro de nuestros ámbitos disciplinares entonces aquí tenemos como por ejemplo el trabajo que está realizando Carolina Illanes quien es artista visual cierto y que realizó dos talleres acerca de su tema de investigación que es precisamente la gentrificación en la comuna de Ñuñoa pero a forma comparativa con lo que está ocurriendo en Londres en un barrio específico cierto y ella tuvo la posibilidad de compartir lo que está haciendo aquí en Chile a través de esta especie de estudio comparado con lo que está ocurriendo en Londres contar su experiencia y en el fondo esto da cuenta del impacto y trascendencia que tienen los proyectos que se realizan dentro de nuestro doctorado pensando ahora en el plan de estudios es importante considerar como les he dicho que están estas tres menciones que hay dos días de egreso para nuestro programa uno de ellos es la investigación teórica podríamos decir más tradicional más conceptual y la investigación también y creación que tiene que ver con las prácticas como investigación cierto ahí también las salidas son precisamente la generación de un texto que permita transferir ese conocimiento como también la producción de una obra en estos tres campos posibles cierto artes visuales prácticas teatrales y música los dos primeros años se realizan a través de cursos lectivos cierto a través de una estrategia no lineal que permite organizar la malla según estas menciones de profundización y estas especializaciones a partir de entonces el estudiante define comienza a definir a través de proyectos de tesis uno y dos su investigación y durante los últimos dos años en el fondo hay una dedicación exclusiva al desarrollo de la tesis doctoral ya sea en cualquiera de las dos modalidades escogidas aquí pueden ver no vamos a profundizar necesariamente en la malla curricular pero es importante considerar que esta malla es bastante flexible cierto se compone de 370 créditos que están divididos por supuesto en actividades académicas que son con creditaje y otras sin creditaje que entre las que hay cursos seminarios lectivos talleres y unas actividades que se han ido transformando de alguna manera en una particularidad que define esta identidad cierto del doctorado que son los coloquios que ustedes los ven atravesar toda la malla doctoral a través de coloquio uno coloquio dos coloquio tres coloquio cuatro porque estas actividades son tan importantes porque buscan reforzar este diálogo multidisciplinar que se genera entre les estudiantes y sus propias investigaciones en las distintas menciones de profundización y optativos de profundización que ellos van desarrollando como también en la interacción con los propios docentes que forman parte del programa y personas relacionadas con esta red que va generando el programa que permiten un diálogo y un discurso y una reflexión constante dentro de la disciplina que enriquece enormemente su formación o sea no es solo el estudiante aislado en su propio mundo investigativo generando un conocimiento que es relevante para su disciplina sino también un estudiante que dialoga reflexiona y analiza críticamente en conjunto con todo este cuerpo docente cierto este cuerpo académico este cuerpo investigador les egresades también que vamos generando una red cierto que le permite dar continuidad y circuncribir estas investigaciones en un campo mucho mayor y más profundo si da cuenta por ejemplo el proyecto de Luis Saros quien es director teatral y estrenó recientemente su obra en coro te hablamos porque nadie puede hablar ya por sí mismo que se estrenó y estuvo una temporada en el centro cultural GAM Luis Saros hizo su tesis doctoral en práctica como investigación dentro de la línea de voz cierto es un destacado representante además de su área de investigación y a través de su obra exploró precisamente estas conexiones con otros medios como la música principalmente también con la visualidad un aporte importante que se fue enriqueciendo a partir precisamente del contacto con estas otras disciplinas respecto a la línea de investigación y claustro podemos mencionar que en términos generales cierto podríamos decir que hay una línea teórica importante cierto que incluye expertos en las distintas disciplinas en la musicología en los estudios teatrales en las artes visuales también hay importantes líneas de investigación que abarcan nuestros distintos académicos con foco en arte género arte y política arte y sociedad artes y teatro aplicado archivo y memoria performatividad y activismo y estudios críticos de las artes en el en el link que aquí aquí también pueden fotografiar si quieren ir como un QR directamente pueden ver algo más de nuestros académicos y académicas donde se explica brevemente cada una de sus expertices y aquí le voy a dar la palabra a Daniel que como les decía formó parte de la dirección de investigación y posgrado hasta 2019 conoce muy bien también porque integra esta planta académica doctoral y me gustaría que pudiera contar también y enriquecer qué es eso que nos define como identitariamente como cuerpo docente que conforma finalmente este doctorado entonces Daniel si estás por ahí sí hola buenos días efectivamente yo soy parte de claustro doctoral desde que partió el doctorado en el año 2014 y el claustro está compuesto por 18 profesores y profesoras son 8 mujeres y 10 hombres y una de las cosas que diría que caracteriza el claustro es una apertura a recibir una diversidad de temas de investigación y de creación como la idea de un doctorado en artes es muy innovadora en América Latina eso requiere algo especial de los profesores de los tutores de que seamos bastante flexibles porque es distinto a un doctorado en ciencias biológicas en que hay un experto en biología molecular y que llega gente que solo hace biología molecular a nosotros nos llegan estudiantes con intereses bien diversos y diría que nos caracteriza la apertura a acoger eso y además los proyectos de nuestros estudiantes una de las maneras en que hacen investigación de punta es trabajando en los márgenes entre las disciplinas artísticas entonces Ana ya ha hablado de esto un poco pero quería dar otros ejemplos hemos tenido estudiantes que trabajan en poesía sonora entonces que están entre los estudios literarios y la música hubo un graduado que se graduó este año que trabajaba entre danza contemporánea y música el problema de la musicalización de la danza contemporánea en los umbrales del silencio y la inmovilidad pero realmente no era una tesis por más que nosotros no tenemos danza tampoco podemos decir que es una tesis de música propiamente tal su comisión era multidisciplinaria una persona experta en danza una persona experta en música también entre teatro y artes visuales es decir el trabajar en los márgenes no está en la definición de nuestro programa pero es algo que ocurre regularmente y que nuestros profesores apoyan muy abiertamente y dado que nuestro doctorado tiene profesores de teatro música y artes visuales es un espacio muy rico para que suceda sin ir en desmedro de eso es importante decir que tenemos expertos como dijo Ana en disciplinas más tradicionales como la historia del teatro la historia del arte la historia de la música y también tenemos estudiantes que han estudiado la historia de la guitarra en Chile o villancicos que es un género de música colonial en América Latina y su performance como que recibimos proyectos de ambos tipos que tienen que ver con creación y con investigación gracias muchas gracias Daniel efectivamente y todo eso en conjunto permite lo que es para nosotros como este objetivo principal que es lograr estudiantes egresades culturas doctores que sean finalmente investigadores y creadores autónomos capaces de integrar esa multidisciplinariedad que está latente en el campo de las artes ejemplo otro ejemplo con el que queríamos finalizar hay una nota muy reciente se acaba de publicar ayer por si quieren conocer más acerca del proyecto y la tesis doctoral de René Silva quien es compositor y quien en el día del patrimonio estrenó concierto para organillo y orquesta en el centro cultural palacio de la moneda pieza musical que es parte de su investigación doctoral que permite precisamente relevar el organillo la música esta música tradicional que normalmente se ha dado en espacios no académicos y que él ha logrado a través de su investigación rescatar poner en valor y además conectar de una manera muy interesante con precisamente con la música orquestal dándole un carácter distinto no solo desde el punto de vista investigativo sino también desde el punto de vista creativo y finalmente queríamos terminar con lo que son como nuestros baluartes ¿cierto? ¿por qué estudiar un posgrado en artes y por qué estudiar un posgrado en arte en la UC como lo hemos repetido creemos que este carácter multidisciplinar que además está circuncrito a un ambiente de excelencia ¿cierto? estimula ese intercambio entre teoría y práctica generando diversos conocimientos y acogiendo multidisciplinaridad y diversidad de investigaciones como así hemos dado cuenta en esta presentación también porque es un programa que está acreditado que cuenta con el respaldo ¿cierto? de una planta docente rica diversa experta en sus distintos ámbitos que además está consolidada a partir de las distintas unidades que componen la facultad y un aspecto que nos parece muy importante tiene que ver con la visibilidad que se logra y la transferencia de lo que hacen nuestras nuestros estudiantes a través de sus proyectos debido a que tenemos precisamente a través de estas unidades académicas que componen la facultad distintos espacios espacios como el Teatro UC como la Galería Maquina espacios como el Centro de Extensión de Campus Oriente ¿cierto? y también redes en las que nosotros estamos permanentemente vinculados a través de las distintas gestiones que realiza la facultad y las unidades que permite que nuestros estudiantes tengan esa posibilidad de contactarse con un mundo y un medio artístico vigente rico que les permite visibilizar lo que hacen al interior del doctorado así que les dejo también al final para más información el código QR si quieren conocer detalles del programa del plan del perfil de ingreso del perfil de ingreso también de los distintos cursos mínimos y optativos que se dictan dentro de la de la carrera así que sin más también doy espacio para cuando se produzca la oportunidad a nuevas preguntas muchas gracias muchísimas gracias profesora Ana y el profesor Daniel también por su presentación y si invitamos que puedan los participantes ir dejando sus consultas para que se puedan responder al final de la sesión y vamos a ceder el espacio ahora al profesor Pedro Alonso Zúñiga que es del doctorado en arquitectura y estudios urbanos hola buenos días a todos muchísimas gracias por la presentación voy a compartir contar primero que nada quisiera comentar y contarles que soy el jefe del programa pero es una jefatura que también cuenta con la participación del profesor Arturo Rillana que está con nosotros que es el jefe de gestión administrativa de nuestro programa el programa de doctorado en arquitectura y estudios urbanos en el cámpulo contador de nuestra universidad que está ubicado en Pedro de Valdivia Norte acá la imagen la dependencia de nuestro campus en las cercanías con el Cerro San Cristóbal voy a mostrar también un video que hicimos hace poco y que esperamos de cuenta del programa el programa de doctorado en arquitectura y estudios urbanos fue creado en el año 2004 con el objetivo de formar investigadores y docentes capaces de enfrentar los desafíos actuales en los campos de la arquitectura la ciudad el territorio y el paisaje este programa promueve la generación de conocimiento la problematización y conceptualización de los dilemas que impone el mundo contemporáneo y propone respuestas a nivel local regional y global es nuestra intención que su línea de investigación en historia teoría crítica representación patrimonio proyecto políticas y procesos urbanos se crucen generándonos una suerte de red de relaciones para expandir el alcance de las investigaciones de nuestros estudiantes el programa está compuesto por la escuela de arquitectura y el instituto de estudios urbanos de la universidad y es parte de la facultad de arquitectura diseño y estudios urbanos en colaboración con la dirección de investigación de la facultad y de la escuela de graduados de la universidad en casa central las dependencias del programa de doctorado se ubican en el campus o contador de la pontificia universidad católica de chile en este lugar se construye una comunidad donde distintas líneas de investigación confluyen en nodos de interacción y diálogo gran parte de nuestros egresados y egresadas están insertos en el ámbito de la investigación particularmente destacable aquellos académicos que hoy día ejercen en varias facultades de nuestra universidad pero también en universidades nacionales y en regiones y también a nivel latinoamericano dado que un contingente importante de nuestros estudiantes provienen de latinoamérica en sus 17 años el programa ha graduado 88 alumnos provenientes de todo Chile y varios países de América y Europa se plantea como un espacio de profundización y perfeccionamiento en un contexto latinoamericano y con horizonte internacional yo creo que este espacio más que solamente ser una malla curricular para cumplir un proceso de obtención de un título doctoral cumple con todos los requisitos críticos de juntar gente distinta en ese sentido cuando gente distinta se junta ya vengan de distintas disciplinas de distintas historias personales pero también de distintos procesos académicos se permite tener esa riqueza que permite también dar luces a lo que está ocurriendo en la sociedad yo conozco muchas tesis de compañeros que ya salieron o que siguen estudiando el doctorado que tienen directa implicancia en comprender cuáles son los desafíos y las oportunidades que tenemos en las ciudades chilenas hoy día tanto desde la cultura del espacio como también desde las maneras como las personas habitan en el lugar el doctorado tiene la tremenda ventaja de tener una gama de académicos de distintas disciplinas que pueden orientar distintos tipos de tesis que no solamente tienen que ver con historia de la arquitectura o con espacio construido sino que también con comprender los roles culturales comunicacionales históricos que tienen los espacios construidos en la cultura entonces para mí fue fundamental ya que era arquitecta y venía desde un background más formal poder tener esta dimensión mucho más crítica del rol del espacio construido en la sociedad el doctorado de arquitectura y estudios urbanos cuenta en la actualidad con 51 alumnos regulares que proceden de la arquitectura urbanismo planificación diseño geografía sociología antropología las artes y ciencias médicas este carácter amplio y diverso se constituye como una plataforma de pensamiento e investigación rica en cruces y encuentros multidisciplinarios trabajando acá en la casa todos los días en nuestro proyecto permite también que a los estar permanentemente vinculado a los profesores que también están aquí es habitual digamos ir y conversar los alumnos se benefician de la infraestructura propia del programa y la del campus como el auditorio Fadeu o la biblioteca lo contador que posee una de las colecciones nacionales más completas y actualizadas en las áreas de arquitectura diseño estudios urbanos y territoriales en sus dependencias se encuentra también el centro de información y documentación Sergio Larraín García Moreno que cuenta con casi 100 mil ítems catalogados que corresponden a valiosos archivos originales de arquitectura y diseño el doctorado me ha permitido acceder a una serie de infraestructuras de la universidad que han hecho más fácil mi investigación digamos especialmente en términos de fuentes y del recurso bibliográfico que la universidad tiene pero sobre todo quiero destacar la presencia de un cuerpo de estudiantes y de colegas que ha sido súper importante para el proceso formativo para intercambiar ideas opiniones y también para ampliar una red de conocimiento y colaboración entre padres que ha sido súper importante para todo el proceso en sus 17 años de existencia el doctorado en arquitectura y estudios urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile se ha consolidado como un espacio de investigación actualización y generación de conocimiento para enfrentar los dilemas que presenta la realidad actual bien como decía en el video el programa se fundó en el año 2004 tiene 17 años de historia y en este momento está una etapa muy interesante para nosotros una etapa de renovación con Arturo asumimos la jefatura del año pasado y por lo tanto estamos muy muy contentos y interesados de avanzar el programa hacia las problemáticas presentes y futuras sobre el programa tenemos esta misión de conseguir que los estudiantes doctorandos y doctorandas logren establecer problemas de arquitectura y de estudios urbanos que sean originales y complejos a partir de enfoque y herramientas metodológicas diversas en el sentido que es un programa que se compone por dos unidades académicas distintas en este caso la arquitectura y los estudios urbanos a quien está dirigido básicamente por supuesto a todos los estudiantes o candidatos que tengan licenciatura o magíster y que estén conectados con la arquitectura los estudios urbanos las artes las humanidades y las ciencias sociales y que estén interesados en sumarse a nuestro programa las competencias que entrega tienen que ver con la identificación de este problema de investigación en arquitectura y sobre todo en términos del entorno construido y la discusión sobre metodologías interdisciplinares que nos permita conectar los distintos saberes que nos competen un punto que nos interesa muchísimo además es enfatizar la necesidad de establecer una escritura académica del más alto nivel comprendiendo que las tesis doctorales son documentos que se describen y hemos estado avanzando también en ese proceso sobre la línea de investigación contarles que estamos en el proceso de integración de la escuela de diseño al programa esperamos pronto que el programa se llame doctorado en arquitectura diseño y estudios urbanos y territoriales y por lo tanto hemos estado también en un proceso de revisión de la línea para articular esta transversalidad que además no solamente conecta con las unidades de la facultad sino que esperamos una serie de redes de colaboración nacional e internacional y que compone también los distintos centros que integran nuestra universidad en la nueva articulación de líneas tenemos tres troncos principales teoría de historia experimentación de proyectos y procesos y políticas con un desglose de ciertas temáticas que supone una cantidad y una batería de temas que nos interesa que las distintas tesis puedan avanzar esta nueva presentación de líneas ya incorporaría la posibilidad de que tesis en diseño y además tesis proyectuales tesis que comprenden el proyecto de arquitectura o de diseño o de planificación como algo central a la pregunta de investigación sea parte de una conceptualización integral contarles que estamos en este minuto en un proceso de publicación de tesis notables de tesis muy valiosas de los años anteriores pero lo pongo además para mostrarles el tipo de títulos de tesis que se han ido produciendo en el programa y que esperamos sean además o tengan además un formato de libro de aquí a un par de años ya empezamos con la primera la edición de la primera tesis hacer un libro con Fulvio Rossetti en su tesis sobre Aysén y la matadonia en general y este es un ejemplo de una tesis destacada la tesis de Felipe Tentem que fue premiada recientemente como la mejor tesis digamos del año pasado y que además nos permite hablar de los profesores del cuerpo académico tesis que fue dirigida por el premio nacional de arquitectura 2022 Fernando Pérez Ollarsun y el premio Pritzker en arquitectura Alejandro Aravena que son parte de nuestro claustro doctoral en términos de de la malla curricular acá hay una síntesis de los distintos cursos donde ustedes pueden ver básicamente cursos que son mínimos vinculados a los problemas actuales de la arquitectura y los estudios urbanos seminario de tesis filosofía del conocimiento aproximación interdisciplinar al problema del espacio además de distintos optativos que complementan la malla y que se suman por supuesto a las distintas etapas de tesis 1 tesis 2 tesis 3 y tesis 4 que son las formas y las etapas con las cuales hacemos seguimiento al desarrollo de las tesis nuestro equipo de trabajo en la imagen quien habla Pedro Alonso Arturo Orellana jefe de gestión académica pero también nos acompaña Andrea Masuero Jacqueline Migorra y Diego Lizarri que me falta la foto pero pronto la voy a poner en la imagen el claustro doctoral como les decía es compuesto por un claustro un núcleo central de profesores en la lista no voy a ir en detalle pero que supone además colaboradores y profesores visitantes Arturo Armandós de Venezuela José Francisco Lirno de Argentina y colaboradores que son también parte de la facultad donde contamos también con varios premios nacionales de arquitectura como les decía fundamentalmente podríamos mencionar a Teoro Fernández y al profesor Fernando Pérez un claustro que acá pueden ver establece también distintas actividades un ejercicio que fue empujado recientemente por el profesor Orellana que tiene que ver con presentar las tesis de los profesores del claustro para que los estudiantes también puedan conocer experiencias previas de quienes ya están a cargo de sus guiaturas contarles también nuestro proyecto internacionalización distintas iniciativas que están vinculadas a un requisito del programa que tiene que ver con la pasantía del extranjero en este minuto Cristian Saavedra está en el Canada Center for Architecture en Montreal Hugo Pérez acaba de volver del Imperial College en Londres Rodrigo Fertoso visitó el Docomomo Internacional en Daust en Holanda y Pablo Álvarez recién de vuelta de Barcelona que son partes también de nuestro interés en vincular el doctorado en una discusión internacional de primer nivel para cerrar las postulaciones estamos en proceso de administración 2023 como ustedes saben va el 15 de julio el 30 de septiembre acá están los requerimientos para quienes estén interesados por supuesto pueden sin duda mandar las preguntas a través del chat y subir al chat también la página web del programa en términos de financiamiento básicamente como sabemos dos becas externas ANIT becas internas de la BRI pero estamos trabajando para poder ampliar esta paleta de financiamiento contacto teléfono correo electrónico nuestra dirección y la página web con esto cierro y quedamos atentos a las preguntas que ustedes pueden tener muchísimas gracias muchas gracias profesor gracias verdad a los profesores de los tres programas de doctorado que nos están acompañando y dejaríamos este espacio por si hay personas que tengan alguna duda sobre algún otro programa en específico si lo quieren hacer mediante el chat o directamente abriendo el micrófono no hay ningún inconveniente sí adelante Dela hola buenos días con todos muchas gracias por la información yo tenía dos preguntas en realidad una es puramente administrativa y la otra sí es respecto al programa bueno como sabe el profesor Party yo llegué la maestría en arte mención música y cuando postulé bueno entre todos los certificados de notas y de ranking que piden y todo esto y quería saber si ahora para postular al doctorado puedo presentar los mismos certificados que ya presenté en la maestría es decir si les importa la fecha en la que hayan sido en la que me hayan dado los certificados o sea mis certificados de ahora tienen fecha 2019 quiero saber si los puedo volver a presentar para esta postulación o si tienen que hacer certificados nuevos que tengan fecha 2022 si hay algún problema con eso y por otro lado también me gustaría que pudieran hablar o que me pudieran explicar un poco sobre cómo es esta pasantía que tendríamos que hacer o tendría que hacer en el exterior de ser aceptada gracias Dela Dela era el nombre de la estudiante ¿cierto? sí sí yo creo que habría que evaluar caso a caso porque en principio dependiendo del certificado hay unos requisitos particulares para cada uno de los elementos que se pide ahí no sé específicamente a qué certificado te refieres porque los certificados por ejemplo de grado no tienen una caducidad si se trata un artículo científico que se pide también hay referencias específicas para cada uno de los elementos que se pide en la admisión entonces en particular ¿a qué certificado te refieres? me refiero a que para la postulación me piden que presente mis notas de pregrado y posgrado y me piden que presente el ranking en el que salí claro eso no tiene una caducidad ya perfecto así que no habría ningún inconveniente en que muchas gracias y respecto a las pasantías bueno el 100% de nuestros estudiantes del programa están becados a través de ANID o de beca chilea entonces este requisito de la pasantía también está asociado a la beca entonces hay como un pie forzado una estructura institucional que nos exige cada uno de esos beneficios en la que está tipificada las características de esa pasantía en el programa si podemos asegurarte que ayudamos a que eso se produzca a través de la gestión a través del contacto con las redes que nosotros mismos tenemos entonces vamos asegurando que esos hitos que son hitos propios de los beneficios asociados a las becas que obtienen nuestros estudiantes se puedan cumplir finalmente no es algo que determinemos finalmente nosotros sino que tiene que ver con requisitos de la escuela de graduado y requisitos de las mismas becas con las que estudian nuestros estudiantes si puedo agregar algo quería decir que el asunto de las pasantías es una de las cosas más maravillosas del doctorado y es transversal a todos los doctorados de la universidad porque la idea es promover la internacionalización y que el aporte de un doctorado no sea solo para lo local sino que sea un aporte global y una de las maneras de hacer eso es salir del país no solo en una conferencia sino quedarse la pasantía tiene un requisito de tiempo mínimo pero es flexible dentro de eso los estudiantes a veces están un mes a veces están tres meses a veces están un semestre completo y las pasantías mismas son bien variables yo he tenido estudiantes que han ido a Barcelona a colaborar con una poeta sonora en el fondo a hacer el equivalente al trabajo de campo a una colaboración artística con una poeta que vive en Barcelona y en otros casos con otra estudiante fue a un centro en Royal Holloway en Londres para trabajar con un profesor particular o sea no estaba haciendo trabajo de campo pero sí trabajando con alguien y quería agregar que una de las sinergias más positivas que hemos tratado de impulsar bastante en el doctorado en Artes es que las pasantías se hagan con miembros de la comisión doctoral que son internacionales eso no es un requisito pero no hemos dado cuenta que funciona muy bien entonces este profesor por ejemplo es un musicólogo que trabaja en Royal Holloway era parte de la comisión y la estudiante va a ir a Royal Holloway a trabajar con él eso nos parece muy valioso porque la idea es que salgan proyectos conjuntos internacionales con los miembros de la comisión como publicaciones como libros editados y conferencias y eso enriquece increíblemente la experiencia que nosotros podemos dar desde Campurian muchas gracias bueno no sé si hay alguien más que tenga alguna duda consulta que quiera hacer a los profesores bueno si no hay más consultas agradecerles la participación verdad y recordar que mañana también está la sesión de preguntas o intercambio también con estudiantes vigentes de los programas de doctorados y graduados además de la sesión de informativa sobre beneficios de la UC para los procesos de estudio así que muchísimas gracias toda la información y los videos van a quedar disponibles tanto en los canales de YouTube de la escuela de graduados de la UC así como en la página web también de la universidad entonces agradecerles la asistencia y que tengan un muy buen día muchas gracias hasta luego gracias gracias